Hola, hola, ¿qué tal? Aquí, fíjate que estoy, estoy estacionándome y estoy viendo lo que, más bien analizando lo que estaban diciendo de que Andrés Manuel López Obrador se compró unos zapatos de dos mil quinientos pesos y que si tiene mucho dinero y que si su casa y, o sea, a ver, ¿ustedes saben de qué vive el señor Andrés Manuel López Obrador? El señor Andrés Manuel López Obrador vive de lo que gana por los libros que él hace Entonces, también da conferencias, hay muchas personas que les gusta escucharlo, saber cómo piensa y él cobra por estas conferencias y estos libros Entonces, más o menos, pues las regalías no son de mil pesos, ¿verdad? Y hasta Ricardo Anaya paga y compra sus libros para leerlos y copiarle, copiarle su proyecto de Nación y demás. Entonces, muchas personas le dan regalías por sus libros, muchas personas quieren escucharlo y por eso él se puede comprar unos zapatos de dos mil quinientos pesos. Yo creo que se lo merece, ¿no? Muchas personas de que no les conviene decir de qué vive Andrés Manuel López Obrador es porque él también ha dicho que cuando sea presidente parte de su dinero lo va a dar, ¿sí? Y también otro proyecto que él tiene es de darle, duplicarle la pensión a los ancianos Ahorita están recibiendo mil pesos, él les va a dar dos mil pesos También otra cosa de proyecto de Nación es que a los jóvenes, a los jóvenes que todavía quieran estudiar, ¿sí? Tienen que estar estudiando para que les pueda dar un dinero, un dinerito, ¿sí? Y no va a ser a los ninis porque los ninis ni estudian ni trabajan Entonces él les va a dar estudio y les va a dar esa ayuda para que estudien Tienen que estudiar, no va a ser que porque están de manganzones ahí les va a dar dinero No, 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 es al contrario, ¿sí? También ha dicho en su proyecto de Nación que va a subir Va a subir los sueldos y los que no tienen trabajo va a dar trabajo Para eso hay muchísimos proyectos que él va a dar, ¿sí? En el turismo va a dar trabajo También va a dar trabajo al campo, al campo que está abandonado, ¿sí? Entonces, este, pues, por eso, por eso le echan mucho De qué es, de qué gana, de dónde saca dinero Entonces, bueno, pues, ese es mi comentario el día de hoy Compartan esta información, denle me gusta al canal Y también denle en la campanita que suene cada vez que subimos un video Ayuda, ayuda a los empleados reconocidos de Mexicana de Aviación En compartir todos estos videos Muchas gracias Hasta luego